Realmente hubo mucha cantidad de personas que se fueron acercando desde las 2 de la tarde, tanto hombres como mujeres, también se han acercado algunos niños, así que bueno, realmente contentos porque es un éxito la feria. Bueno, recordemos o contemos a la gente, ¿cómo juntan ustedes esta ropa que es donada a la iglesia? ¿Ustedes se encargan de acondicionarla para después volcarla aquí en esta feria? Sí, recibimos donaciones de acá de la localidad, también se acercan personas de afuera, de otras localidades. Nosotros las revisamos, las que están en condiciones ya las dejamos para la venta y si no, bueno, pasa por el tema del lavado, hay mujeres que lavan y también hay mujeres que la arreglan, que cosen, que la modifican si es necesario. El precio que tiene es realmente un precio sumamente módico y hasta diría que es un precio como casi ficticio porque eran 3 prendas por 50 pesos, algo que no se encuentra en el mercado. Sí, realmente el precio es para que todas las personas puedan llevarlo y realmente que tenga un costo muy bajo porque de esa manera podemos también ir sosteniendo y ayudando otras áreas de la iglesia, digamos. Bueno, en este caso particular hablábamos de que hay un taller que va a comenzar a brindarse y se va a estar financiando con lo que se recauda aquí. Sí, este año se ha incorporado un taller de costura donde es totalmente gratuito y bueno, todo lo que necesita el taller de costura, lo que es hilo, tijeras, todo ese tipo de elementos es sostenido desde el ropero que se hace con lo que se recauda en las ferias de ropa. ¿Este taller estará brindado para la gente que pertenece a la comunidad? ¿Será abierto al resto de la comunidad de San Carlino? ¿Cuáles van a ser las características? No, está abierto para toda la comunidad, así que el que quiera y tenga interés de venir a aprender a cortar y a coser, está abierto y es totalmente gratuito.